Rusia se defendió el lunes por la avalancha de críticas sobre su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de abril, asegurando que no abusará de esta posición. Escuchamos estos comentarios, por supuesto. Algunos países están fingiendo que pueden decidir por su propia voluntad, quien quiera o no no, que esté en la presidencia del Consejo de Seguridad. Mientras se mantenga el actual orden mundial con la ONU y el Consejo de Seguridad, no habrá cambios en las reglas o procedimientos y el orden de la presidencia está bien definido. No les corresponde cambiarlo. No les corresponde cambiarlo. Rusia asumió el domingo la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad, que cada mes le toca a un país, tanto de los miembros permanentes como no permanentes, en función del orden alfabético. Esta situación provocó las críticas de Ucrania, que lo calificó de bofetada en el rostro de la comunidad internacional y de sus aliados. Rusia acusó a los aliados de Kiev de difundir desinformación en particular sobre la situación de menores ucranianos, supuestamente secuestrados en Ucrania y llevados a Rusia obligados. La Corte Penal Internacional emite una orden de detención en contra del presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra por deportación ilegal de menores ucranianos durante la invasión, una decisión que el embajador ruso calificó de estúpida e ilegítima. La presidencia del Consejo de Seguridad tiene algunas prerrogativas en materia de agenda, pero en su calidad de miembro permanente, Rusia ya tiene la facultad de convocar reuniones de urgencia.